O sea, la gente efectivamente cree que los niveles de delincuencia han aumentado. Si el fin de semana hubieron cuatro cuerpos... Todavía siguen encontrando cabezas en el mar, en Coquimbo. Ahí está. A ver, da lo mismo, claro. Realizan nuevos hallazgos de restos humanos en Mar de Coquimbo. Se investiga si se trata de la misma víctima. Encontraron tres cosas. Primero apareció una cabeza, un brazo, un torso. ¿Qué más tiene Euge este fin de semana? Hayan cadáver a orillas del estero Marga Marga en Viña del Mar. Víctima fue asesinada a balazos. Tiene... todo normal, po. Ya. Pero Yáñez dice que está... bueno, ya. Encuentran cadáver de un hombre desnudo y en estado de descomposición en San Pedro La Paz. Eso... eso... eso fue un tiburón. Ah, Pancho Rego. Yo creo que no es necesario caer en qué dijeron cada uno de ustedes de al frente, porque a mí me gustaría hablar de las personas que toman la decisión en este país, que son los del gobierno. Y los tuits del presidente de la República son claritos. Los tuits de Nicolás Grau son claritos. Las declaraciones de Emilia Schneider llamando a disolver carabineros, ni siquiera a refundar, disolver carabineros, son claritos. Puta maraca pero nunca paga, creo que decía una ministra de Cultura en algún momento, ¿cierto? Entonces, intenten ustedes explicarle a la gente la voltereta. Yo se las dejo, se las cedo. El problema es que la gente sabe lo que hizo el Frente Amplio durante el estallido social. La gente sabe que Carmen Gertz, que Camila Vallejo, que Carlos Cariola, que Beatriz Sánchez, denunciaron que iba a quedar en un centro de tortura. La gente lo sabe, porque están los videos. La gente sabe que el Partido Comunista puso una querella contra el carabinero que se defendió en legítima defensa en Panguipulli. Lo saben. Si ustedes quieren reescribir la historia, perfecto. Pero la gente les va a pasar la boleta igual. Entonces no tienen para qué mentir a la gente, la gente no es tonta. Entonces, eso es lo primero. Y el segundo elemento relevante a esta conversación es que eso de decir que el resto es mentiroso es fácil. Si es fácil decir que Pepe está mintiendo, ¿cierto? O decir que Mancho Reco está mintiendo. Es fácil. Lo difícil es argumentar por qué está mintiendo. Claro, comprobarlo. Entonces, cuando yo les digo, la franca está mintiendo, te cito 20 cuñas distintas, y después me voy al artículo en particular para decirte dónde está la mentira, rebátemela. Rebátemela. Gaspar, le puedo contigo, bueno. Bueno, sí. Gonzalo, bueno, volviendo al, rebobinando un poquitito, viendo este tema del megáfono, la verdad es que cuando yo lo vi, me lo mandaron por redes sociales. O sea, yo me acuerdo de imágenes de usted en el Congreso diciendo que usted iba a frenar la delincuencia en este país. Y que estaba dispuesto a arriesgar su vida. Así es, así es. Recordemos que en este país se están empezando a amenazar a jueces, fiscales, a secuestrar empresarios. El día de mañana pueden secuestrar políticos. Y yo no tengo ningún temor en ese aspecto. Fiscales, que se están en la región. También. Porque los de Morica tuvieron que sacarlo de la región. A eso me refiero. A eso me refiero cuando arriesgan la vida. Si seguimos así, vamos a llegar un día como México, Colombia, donde los políticos los matan en la esquina. Bueno, pero yendo al tema del megáfono, cuando yo lo vi, lo encontré rasca, ordinario, hasta tercermundista. Sí. Pero de la única... O sea, es que nadie puede creer sinceramente que alguien se vaya a detener y se vaya a devolver. Porque esa grabación le dice que se tiene que devolver. Es absolutamente ridículo. Lo que tiene que haber ahí es, y perdónenme la sinceridad, es una barrera física. Es una barrera física. Y aunque parezca, aunque se hable de que es populista, que es una palabra policía que se utiliza para tratar de ridiculizar o de canalizar a cualquier persona que plantea eso, lo que tiene que haber es una barrera física, ya sea una barrera física hacia abajo, una zanja, o una muralla hacia arriba. ¿Qué le parece a usted ese punto de prensa de la ministra? Sí, como decía Casas. Esperen, un poquito más. En eso, lo apoyó a Casas. Ese punto de prensa con esa alarma de sonido. Pepe Toro también, les pregunto a ustedes dos. ¿Era necesario un punto de prensa así, diciendo ya con esto, estamos combatiendo la migración ilegal por pasos no regularizados? ¿Es necesario exponerse a eso? Yo creo que todas las medidas disuasivas que permitan impedir que efectivamente la inmigración ilegal ocurra son necesarias. Puede ser, a la gente le puede parecer una ridiculia, pero yo prefiero que le avisen con un megáfono a que le disparen antes. Porque primero le aviso y después voy a tener que llegar a establecer la regla del uso de la fuerza. Que también deberían, que hay que avanzar y hay que establecerla. Pero perdona, quedamos en que en febrero las presentan y el gobierno todavía no las presentan. Pero avancemos con las precedentes. ¿Han propuesto ustedes reglas de uso de la fuerza? Sí, pues. ¿Hay alguna propuesta? Pero si nosotros se las propusimos. ¿Cuál es? Por favor. Nosotros llevamos la propuesta a la ministra, a la ministra de trabajo en enero, enero fue, enero fue, enero, ella se comprometió no solamente a sacar el tema de infraestructura crítica, sino que además había una mesa. ¿Y para proponer las reglas de uso de la fuerza facultad exclusiva del gobierno? Por cierto que sí, son facultades que van a quedar radicadas en un acuerdo con el que se había llegado el Congreso. Y que van a estar determinados en un reglamento. El gobierno, un momento, Pepe, puedo terminar, por favor, me ha interrumpido toda la noche. Quedaron en un acuerdo que iban a presentar en abril. Y resulta que todavía no llega el acuerdo. Y cuando las presentó Elizalde las retiró inmediatamente. ¿Por qué? ¿Quién se negó el Partido Comunista? Digámoslo con todas sus letras, Pepe. No es tu sector. No es tu sector. Los que están pagando el costo, esto es tu sector. Sí, es la Carolina toda... A ver, Pece, ya me voy contigo, Jimena. Abuelo, esta arma que presenta el gobierno, que presenta la ministra del interior, en la frontera, como un plan, ¿cierto? Para empezar a frenar, digamos, esta crisis migratoria. Cerramos por fuera, ¿no? Cerramos por fuera. Se ríe, se ríe nomás. Es una broma. Yo creo que en realidad ni siquiera es una estupidez. Es completamente ridículo. O sea, las ministras, las actitudes, la disposición. Ese personal militar involucrado en esto, carabineros. La corneta, después ese pito insoportable. O sea, yo lo encuentro... Gobierno cordonero. Yo lo encuentro patético. Yo lo encuentro patético. Y lo que encuentro peor es que se involucren autoridades como la ministra de Defensa, la ministra del Interior, etc. Y yo creo que la salida del general Yañez hoy día es francamente también un disparo a los pies. O sea, yo no sé qué está pasando. ¿Por qué están sacando a un general de Carabineros, al director general, a hablar? Si teníamos la vocera, que es Camila Vallejo. Después teníamos al vocero, que es el ministro de Justicia. Exactamente. Está Elizalde, etc. Algo está pasando y un repliegue muy, muy, muy grande. Sí, hay un repliegue. Sí, yo tengo la impresión de que hay algo... O sea, ¿cómo vas a mandar al director general de Carabineros a dar explicaciones sobre unas políticas públicas que son responsabilidad del ministerio del Interior, por lo menos? Ah, bueno, mira, mira, abuela. Estas son imágenes que estuvieron circulando el fin de semana. Migrantes en quinta normal con botella, pistola, peleando con los guardias. Logran detenerlos, ¿cierto? Los llevan, se los llevan detenidos y el fiscal los deja libres el mismo día. Ese es el nivel de locura que no se puede entender. Migrantes armados, detenidos y quedan en libertad el mismo día. A ver, Mervi. Bueno, habían dicho, y aquí con la excusa, de que la pistola no era una pistola real, sino que era de aire comprimido. A ver, da lo mismo. Estamos hablando de inmigrantes que están amedrentando a las personas. O sea, a ver, aquí ya tenemos que empezar... O sea, ¿cómo va a ser posible que al menos no tengan una sanción? O sea, no hay ninguna sanción, salen libres. Entonces, la impunidad es de un nivel que realmente parece no solo patético, sino que impresionante. Y por eso mismo, esta es una de las razones también, porque teníamos una reforma procesal penal que efectivamente puso abogados particular para la defensa de los victimarios. O sea, es más, aquel delincuente tiene garantía, por supuesto, tiene garantía. Y está bien que las tenga. Y le ponen un defensor. El texto anterior, ese texto que no se aprobó menos mal, se intentó poner la defensoría a las víctimas y no se quiso. Pero ahora hay una defensoría a las víctimas. No podemos vivir en un mundo al revés, donde alguien te ataca y tu atacante tiene defensa gratuita por el Estado, pero tú no. O sea, tú si te quieres defender tienes que pagarlo aparte. O sea, te roban y más encima tienes que pagar para intentar recuperar. Pero el delincuente tiene, claro, el delincuente la tiene gratis. Tú no. Bueno, la defensoría a las víctimas es algo fundamental. Y eso precisamente está en este texto. Porque una de las cosas importantes es que este texto se hizo a la luz, precisamente, de todos los errores y las locuras. Proyectelo en el megáfono. Pero ahora llévenlo al texto. Y es más, te pueden decir lo que quieran del frente, pero los que iban por el apruebo lo dejaron por escrito. Y eso es lo que querían, lo dejaron por escrito. Y eso está ahí. Y precisamente, aquí está. Aquí está, por escrito y impreso y muy repartido. Porque el texto nuevo no lo están repartiendo. Por supuesto, lo imprimieron. ¿Cuántos imprimieron? Probablemente 100. ¿Y por qué 100? ¿Por qué esa cantidad? ¿Y por qué esa cantidad? Porque no les interesa que usted lo lea. Pero no se preocupe, está digital. Lo puede leer. ¿Tiene imagen, no? Búscame, búscame, porfa. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? La imagen de la fila de gente que fue a buscar el proyecto Constitución Nuevo y que se estaban quejando de que había muy poco. A ver, Pepe. Mientras más kioscos en las plazas de armas. A ver, pero escuchemos, Pepe. Pero, Gabriel, el viernes empezaron a repartir el texto. Hay que imprimir más, impriman más. Repara, hay que repartir el texto. Toda la rica contraría en toda la plaza de armas con un kiosco para que la gente conozca el texto. Hay que repartirlo. Hagamos eso. Pepe, solicitaciones públicas. Porque mientras la gente más conozca el texto, más va a saber que... Pero, espera, 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 espera. A ver, espera un poquito. Me encanta. Búteame darle parte. Para el proceso anterior, yo me acuerdo que imprimieron 800.000. Un millón. Bueno, un millón, ya, un millón Montaron, montaron un kiosco La ministra Vallejo estaba vestida de promotora Giorgio Jackson en un kiosco Vallejo en un kiosco El presidente, están repartiéndolo en todo Chile Y ahora, ¿cuánto? 70 mil 250 mil De la actual Y así les fue 800 mil, 1 millón, 2 millones Y así les fue El problema no es ese Mira, yo creo que El problema Yo creo que es importante, Gabriel Decirle a la gente Que este problema de la delincuencia brutal Todo lo que mostrábamos recién No se resuelve con una constitución No, no No se resuelven los problemas gravísimos Que tenemos, no se resuelven Esto lo decíamos todos Lo dijeron ustedes en este mismo programa Y en otros Yo que soy seguidor De Francisco Rego Desde hace rato Yo lo vi Cuando estaba en la campaña Del rechazo Claramente diciendo O sea, no hay Primero, no hay posibilidad De Vamos a tener un periodo De certidumbre Sin lugar a dudas Si es que llegara El apruebo Y la constitución Se empieza a implementar Vamos a pasar un tiempo De ajustes Que son necesarios Y en ese periodo Aparte De que vamos a tener Incertidumbre Respecto de los inversionistas Etcétera Vamos a tener el problema De que no se va a resolver esto Los venezolanos O quienes fueran Con pistolas de fogueo Con pistolas de plástico Van a seguir sembrando el terror Porque el problema No se resuelve Con el plebiscito de diciembre Pero es que seamos claros El discurso no ha cambiado Se trata de no mentir El discurso no ha cambiado Lo que tengo que decir Es que pareciera Pero aguanta un poquito Pablo Yo quiero entender ¿Por qué ustedes están diciendo Que estos problemas Los que estamos viendo Cierto No se van a resolver Con Mira Con el texto Gonzalo O sea Lo que están señalando Lo que están señalando Pablo Es que es necesario Que termine Que termine Que termine para allá No porque si me dicen Que este texto No va a resolver esto Entonces que estamos Lo que estamos viendo Son imágenes brutales Asesinatos Descuartizados Secuestros Etcétera Luego Ustedes Cuando intervienen Lo que señalan Es bueno Todo esto Es real Y lo que tenemos que hacer Entonces es aprobar Este nuevo texto No Yo no dije eso Porque así vamos a avanzar Yo creo que el problema Está en la ineptitud Del gobierno Lo que decíamos antes Mandan al general Director de Carabineros A poner la cara Sin duda ¿Por qué? Por la incapacidad De un gobierno De gestionar un drama De toda la sociedad chilena A ver Pancho Yo nunca me encedí Y ustedes Y ustedes aparecen Diciendo claro Esa realidad Es así brutal Pero entonces Votemos a favor Del texto constitucional Yo nunca pensé Que iba a ver A Pablo Maltés Defendiendo la minuta Del gobierno Yo tampoco Esto me extraña Yo también Y la minuta Vino con el cassette Vino con el cassette Del gobierno Y la minuta Es bien clara Pablo La minuta es No hablemos del texto Porque si nos metemos En la norma Sabemos que salimos para atrás Por eso el gobierno Toma una decisión política Que es la petición De imprimir 250 mil ejemplares Cuando en el proceso anterior Imprimió un millón Porque saben Que si nos metemos En la norma de texto Salen para atrás Porque no tienen Como defender Si no es con mentiras Pablo Yo esperaba De día vivo No que te cuadrares Con el gobierno Va a salir a defender A Gabriel Boric Yo sé que están todos En contra Pero déjame terminar Sé que Gabriel Boric Está en contra Acá lo relevante Es cuando tú dices El panel de frente Decía que acá Se iba a acabar todo Que el mundo se venía abajo Nosotros seguimos sosteniendo Que una constitución No es una varita mágica Y lo hemos dicho En todos lados En todos los tonos Entonces parece que ve Algunos programas selectivos Pablo Acá lo relevante Es que la norma jurídica En este caso Avanza Respecto de la constitución vigente Para mí ese es el motivo principal Para votar en contra Entonces cuando ustedes Se ponen a hablar de inmigración Y yo veo en la campaña En la franja de rechazo Textual Se van a expulsar A todos los inmigrantes Se van a expulsar A todos los inmigrantes Textual Eso es mentira Eso es falso Pero espera No solo es falso Yo me voy al texto Porque los voy a seguir llevando el texto Aunque no se quieran ir al texto De verdad Háganle la pega a Gabriel Boric Está bien Están todos en contra Gabriel está en contra Pero vamos al texto ¿Qué dice el texto? Artículo 16 Número 4 Letra B Establece la expulsión O egreso En el menor tiempo posible De inmigrantes ¿Qué? No todos No todos No todos Tres causales Clarita Hayan ingresado De forma clandestina Hayan ingresado Por pasos no habilitados Hayan cumplido Una pena de presidio efectivo Por crimen O simple delito Y procurar Que los condenados Inmigrantes Cumplan con su pena Con su pena En el país de origen Artículo 16 Déjame terminar Artículo 16 Número 4 Letra B ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que incluso hay un límite Y ustedes guardan silencio Siguiendo la minuta del gobierno En la que se cuadraron todos Porque la mandó Gabriel Boric Que dice No se aplica en esta norma En caso de refugio Asilo o protección Entonces Se hacen los locos ¿Por qué? Porque Gabriel les dijo Que tenían que seguir la minuta A mí el presidente No me ha dicho nada Ni le haría caso Como que se me dijera Que dice Que todo lo del encostra Tienes que relacionarlo Con el gobierno A ver A ver Perfecto Gonzalo Por ejemplo Yo estoy muy de acuerdo Con lo que dice Francisco Pero Una cosa en particular El mamarracho De la convención constituyente Tenía Sí, ese mismo Tenía Creaba un tribunal nuevo Que se llama Tribunal de ejecución de pena Ese también Ese también Y por eso Es una de las razones Progresistas Que trae Trae progresismo Que este trae Lo que hace precisamente Es poder controlar Cómo se cumplen las penas Que precisamente No, no, no Yo lo leí Gabriel El objetivo La función Del tribunal de ejecución de pena Pero eso es lo que hace Es cuidar Que no se le violen Los derechos A los angelitos A los delincuentes Cuando están presos Eso es Eso es Eso es A ver Aquí hay Lo tiene Pero si aquí está A lo menos Aquí hay cuatro normas A ver Espéjate Es el artículo 16 Número 8 Letra L Artículo 16 Número 8 Letra L Su función Es específicamente Es velar Porque durante el cumplimiento De la pena No se vaya A pasar a llevar Las garantías Y los derechos Constitucionales Hay cuatro instituciones Que se crean En este texto Que sí creo A ver Nosotros nunca hemos dicho Que una constitución Resuelve los problemas Por cierto que no Ahora me extraña Que quienes sostenían esto Decían Que esta era la panacea En la tierra Resolvían los problemas Al otro día Ahora digan Que una constitución No resuelva las cosas Ahora se equivocaron Pero esta constitución Porque nosotros vamos a tener Que elegir entre esta Y la que viene Esta constitución La de 1980 Y esta es la que tenemos Que imprimir Porque la verdad Es que no llega La que dice Gaspar La letra L Hay cuatro 16, número 8 Hay cuatro No, no El texto vigente Por cierto El texto vigente Bueno Lo que quiero decir Es lo siguiente Hay cuatro instituciones Que esta constitución Sí contempla Que la actual La que nos rige hoy día No contempla Y que sí pueden significar Un cambio Para las personas en concreto Solamente un cambio Primero La defensoría De las víctimas La defensoría De las víctimas Es necesaria En el proceso penal Y es tan necesaria Que aquí la senadora Paulina Bodano Eche el domingo Me reconoció Que era tan necesaria Que había un proyecto de ley En el congreso Para esto Defensoría de las víctimas Tan necesaria En el proceso penal Resulta que El delincuente Tiene defensores Pero el defensor privado O sea La persona que quiere Querellarse contra alguien No tiene defensa Defensoría 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 Las víctimas Fiscalía Fiscalía Supra regional Eso significa Una fiscalía Supra regional Que controle Precisamente Los delitos Que tienen que ver Con el crimen Organizado Cuarto Quiero decir El tribunal de ejecución De penas No es un tribunal Por el contrario El problema La norma que tenemos Hoy día Es que las normas Y tú deberías saberlo bien Las normas de ejecución De penas en Chile Son tremendamente laxas Y quien finalmente Responda a esto No es un juez Quien aplica O sea Es un juez Quien dicta la pena Pero finalmente Quien lleva a efecto La ejecución de la pena Son finalmente Las autoridades penitenciarias Digámoslo como es Las autoridades penitenciarias Terminan sacando Los informes Que hacen que la gente Después Sean liberadas Las comisiones De ejecución de penas De las cortes de apelaciones Eso es lo que está pasando Normalmente suele ser al revés Entonces Lo que hace un tribunal De ejecución de penas En cualquier parte del mundo Lo que hace precisamente Es entregárselo a un juez Para que un juez Evalúe la pena de la persona Después de eso La agencia contra la corrupción Otro elemento importante No, no, no El texto No lo tengo en este minuto Pero alguien tiene que tener Acceso al texto específico Yo tengo un resumen Yo tengo un resumen Tienen 16, número 8, letra L Yo te lo leo 16, número 8, letra L 16, número 8, letra L Abuelo, usted quiere rellenar Por bien, traigo Dice Una ley Encuentro ridículo Gabriel Pero paren la talla Mira Pancho Rego Ha dicho Que aquí estamos Con la pauta Este lado del panel Está con la pauta de poli ¿Se preocupó el abuelo? No, no, no No me preocupa No me preocupa No me preocupa Yo siempre Yo, ya Supongamos que yo Supongamos que yo estoy Con la pauta de poli Me parece que ellos no Vamos al Tengo la impresión Tengo la impresión De que ustedes se equivocan Mira, mira Ustedes cuestionan La campaña de mentiras En la franja Les quiero decir Que ambas franjas Son un bodrio Son una lata A la gente no les interesa La gente Esa Pero déjame hablar Gabriel Mira Dos cosas Dos cosas Son una lata Mienten Y la gente No tiene nada Que ver Con la franja La franja La están haciendo Los partidos políticos La casta La élite política Mentirosa Corrupta O sea Tenemos hermosilla Recién saliendo Recién Recién metiéndolo al horno Recién Estamos destapando Estamos destapando Pero Pancho La gente sabe Que yo no defiendo Cómo voy a defender Un gobierno Corrupto Ineste Yo lo he dicho Con toda la claridad Del mundo Yo lo que he dicho Es que tú Los partidos De los partidos De la derechita Cobarde Pactaron con Boric Un proceso Ilegítimo E ilegal En mi opinión Porque no correspondía Tú Boric Boric Macaya Etcétera Me parece Que está claro Que es lo que piensa Cada uno Y quién se metió En este baile Ustedes se metieron En este baile Junto con Boric Le agarraron la mano A Boric Y ahí está Entonces no me puedes decir A mí Que me llegue Una minuta de Boric Muchachos Muchachos Tengo que Seguir con el programa